No me sorprende que me vengas A molestar, pues amor Allá no resultó Ya deja de llorar, no te va a funcionar La verdad, lastima es lo que das El amor es inservida, no se busca en una esquina Hoy no encuentras tu lugar, no me puedes olvidar Sabes bien, que yo sí sé querer Que yo sí sé entregar Cariño verdadero Sabes bien, que por felicidad No ibas a batallar Pero quisiste irte No te quiero en mi vida Da la vuelta, vete ya Te deseo Dios te bendiga No me vuelvas a buscar Y apúntele Es dictado Somos El canterrejos El amor es sincero vida No se busca en una esquina Hoy no encuentras tu lugar No me puedes olvidar Sabes bien, que yo sí sé querer Que yo sí sé entregar Cariño verdadero Cariño verdadero Sabes bien, que por felicidad No ibas a batallar Pero quisiste irte No te quiero en mi vida No te quiero en mi vida Da la vuelta, vete ya Te deseo Dios te bendiga No me vuelvas a buscar No te quiero en mi vida